20 minutos. ¿Tienes algún anuncio o pregunta antes de iniciar o podemos empezar? Ah, puedo empezar. Perfecto. Empezamos contigo, Lau. Sí, muchas gracias. Hola, Dimitri. Espero que te encuentres muy bien. A pesar de la derrota, felicidades por tu desempeño en el partido de hoy. Aquí, Lau, de Only Games Argentina. Quisiera saber de ti, siendo Shuhari un soporte de origen como tal, ¿cuál es tu percepción de en qué cambia el estilo de juego de teammates con él jugando en el equipo en comparación a lo que es con Straight, por ejemplo? Siendo que, claro, este es su primer juego oficial con el equipo. Creo que el enfoque que haría el equipo, haciendo como compartirlo a la estrella de Shuhari, es el hecho de que Straight destaca más en soportes de engage, como Nautilus y Leona, mientras que Shuhari destaca más en... Es capaz de jugar más los campeones enchanteres como Lulu, Karma, Nami, Yumi, etc., que no son el fuerte de Straight. Entonces era como para tener una pool de campeones más amplia. Perfecto. Muchísimas gracias y suerte mañana. Muchas gracias. ¿Sigue esto, Guillermo, por favor? Sí. ¿Qué tal, Dimitri? Buenas tardes. Soy Guillermo de Arata Latam. Y, bueno, si bien en la... retomando un poquito lo de la jugada del varón, digo, como que tenían bien controlada esa zona, parecía que todo podía salir bien en el momento en el que empezaron, en el que empezó la pelea por equipos, pero ¿qué sucedió en ese momento una vez que, bueno, como que empezaron a complicar las cosas? ¿Qué fue lo que pasó más o menos? Si nos pudieras compartir. Creo que no tomamos en cuenta el posible engage de la CIR y nos quedamos en una muy mala posición. Ok, perfecto. Muy amable. ¿Sigues tú, Fred, por favor? Hola, Dimitri. Soy Era. Hola, Era. A ver, mi pregunta el día de hoy de parte de Sentinela OP es, ¿cómo te sientes con respecto a la curva de crecimiento que has llevado a lo largo de estos últimos años, con respecto a habilidad y mental? Bueno, yo creo que estoy hablando más que nada sobre el hecho de que, pues, vienes de un campeonato en el que lograste llegar súper, súper lejos y ahorita mismo, a mitad de temporada, las cosas, ¿cómo las estás viendo? ¿Dónde te gustaría mejorar? ¿De qué manera preferirías como continuar avanzando justo en el crecimiento de tu macro y micro? Creo que he mejorado mucho algunos aspectos de mi carrera como profesional. Especialmente la capacidad para sobrellevar ciertas cargas emocionales o frustraciones que vienen arraigadas a competir profesionalmente en cualquier disciplina. Pero, obviamente, se podría decir que es como una maldición, en cierta manera. Como cualquiera que vio Avengers, es un quote que hace Thanos, donde dice, le dice a Tony Stark que él también está maldito con conocimiento. O bueno, que tú no eres el único maldito con conocimiento. Siento que mientras mejor me vuelvo en el juego, o mientras más aprendo sobre cómo jugar, o sobre cómo ser un mejor profesional, más frustrado me vuelvo porque tengo más expectativas de mí mismo, tengo más expectativas de mis compañeros de equipo, de mi equipo, y de lo que sé que puedo lograr, y que en este momento no estoy teniendo ni cerca de los resultados de lo que quiero. Entonces, es como un alma de doble filo el hecho de cada vez ser mejor, pero cada vez sentirme más vacío, supongo. Bueno, muchísimas gracias. Platicamos luego de eso. Ok, sigue esto, Rubicamina. Hola, muy buenas tardes. Dmitri, soy el canal de Zone of KS. Me da mucho gusto venirte por acá. Bueno, mi pregunta tiene que ver algo como un combo de las anteriores. Y basado en el comportamiento actual del equipo, de cómo fueron cometiendo algunos errores durante la partida, de hecho se notaron un poquito descoordinados en cuanto a algunas cosillas, ¿no? ¿Sientes que el equipo como que está un poco desconcentrado o qué es lo que está pasando actualmente a la hora de estar jugando o no se están transmitiendo bien los mensajes que están entre ustedes? Sí, creo que cuando escribimos usualmente nos va muy bien contra todos los equipos de LLA. Siento que somos en screens un equipo dominante, que es lo que queremos ser, pero cuando vamos a stage no veo ni la sombra de eso, entonces no te puedo decir si es desconcentrado o no sé, lo que sea específicamente, porque lamentablemente no tengo un grado de psicología ni he hablado en profundidad de eso con mis compañeros de equipo. Cada quien es como responsable de sus propias emociones, pero definitivamente no jugamos igual que como deberíamos jugar. Muchas gracias por tu respuesta y te mando un abrazo, hermano. Gracias. ¿Sigues tú, Miguel, por favor? Saludos, Dimitri. Miguel me da el código por acá. Preguntarte un poco por Chujari y cómo fue el desempeño del soporte durante el entrenamiento de la semana y cómo calificarías tú el desempeño dentro de la partida, pues teniendo en cuenta que es, por decirlo, su primera partida como miembro del equipo titular, por así decirlo. Claro. Durante las dos semanas de práctica que tuvimos, considerando que el fin de semana pasado no hubo LLA, hubo como una mejora constante de parte de Chujari, del equipo completo, teniendo que jugar con él. Definitivamente creo que ya en ayer y antes de ayer y los días previos a este juego ya estábamos jugando bastante bien. No siento que estuviéramos jugando por debajo del nivel a pesar de cambiar de soporte, que cambia las dinámicas del equipo. Y con respecto al desempeño de Chujari, no me gusta calificar, no me gustaría calificar como en números el desempeño de un compañero de equipo, pero sí siento que considerando lo que he visto jugar a él, pudo jugar mejor de él. Muchas gracias y bueno, suerte mañana entonces. Gracias. Ok, ¿andas por ahí Facundo? Creo que no. ¿Sigues tú, Jona, por favor? Hola Dimitri, ¿qué tal? La cajona de Prensa y Esport. Me quedo dando vuelta a lo que comentabas hace un ratito atrás respecto de cómo te sientes tú como jugador y cómo cada uno de los miembros del equipo, digamos, debe hacerse un poquito cargo de eso, de lo que siente cada uno. De hecho nos dijiste, no hemos conversado internamente eso. Bueno, ¿debería ser hora de conversarlo quizás, de sentarse a conversar justamente de esos temas? ¿Cómo lo ves tú? Si tiene que ser algo, una iniciativa de ustedes como jugadores, quizás de ti, que estás tomando quizás un rol de liderazgo, o debería ser algo que debería venir del coaching staff quizás. Pues yo ya lo intenté como dos o tres veces hablar de eso, y el resultado fue como el mismo de que, pues, o sea, la idea que tienes como lo que yo propuse o lo que yo entendí por cómo estaban comportándose mis compañeros de equipo, de cómo se sentían, les pregunté si se sentían así, todos me dijeron que no múltiples veces, entonces, o bueno, no necesariamente me dijeron que no, solo no dijeron nada al respecto. Entonces, yo siento que si yo estoy mal, o sea, si estoy equivocado en cómo entiendo la situación, ya es cuestión de cada quien y es posibilidad de cada quien hacerse cargo de sus propias emociones, de su propio comportamiento y de su propio desempeño dentro de las partidas y afuera, porque, pues, al final todos somos adultos aquí, todos somos profesionales, y yo no creo que sea justo encargarle al coach o a una parte como individuo, el preocupo, bueno, está bien si lo haces, pero no es responsabilidad de nadie en específico, es responsabilidad de todos y cada uno, preocuparse de su propio desempeño y de sus propias cosas, para que ya como estemos al unísono. Listo, gracias por la respuesta, ha sido mañana. Gracias. Listo, Dimitri, pues esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y el cito para mañana. Muchas gracias, pasemos un día. Hasta luego, igualmente, gracias.